Ilusión sin esperanza, porque todo se acabó, que su aliento se marchó y que se llevó mi danza. Pero mi alegría alcanza hasta el lugar que él besó, y dentro me penetró como penetra una lanza. Son tantas y tantas rosas las que pusiste en mi pecho, que ya no puedo estar triste, no me cabe ese derecho, solo porque tú te fuiste y me esperas en tu lecho.